Lo que existe vibra en un movimiento ondulatorio que llamamos luz. Esta vibración se manifiesta en siete rayos, que en sus más elevadas expresiones son el fuego sagrado, el aura del Altísimo. Los círculos del cuerpo causal son esferas que rodean a la presencia Yo Soy, de la misma manera que el aura rodea a los cuerpos inferiores. Estas capas electrónicas que forman el cuerpo causal representan vibraciones de distinta longitud, en color, en ser, lo que llamamos siete esferas. Cada presencia Yo Soy tiene desarrolladas unas esferas más que otras. Ella vive en esas esferas dando la característica o rayo al cual se dice pertenece. Así como en la tercera dimensión te mueves y relacionas con otras auras, por el principio de correspondencia, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, esta presencia Yo Soy no está sometida a ninguna esfera y puede visitar a cualquiera otra que desee. El individuo no ascendido vibra favorablemente con un determinado color, lo que está indicándole a cual pertenece y con el que sincroniza. Si observa sus hábitos, que son amplificadores de sus actos, verá que marcan una tendencia hacia una determinada vibración, un color que siempre está presente en su sentir. En este plano es importante ubicarse en lo esencial, la amada presencia Yo Soy, y desvanecer aquello que implique curiosidad y toda aquella accidentalidad que conlleva un retroceso en nuestra evolución. La presencia, os da la conciencia, la acción. Sólo ella establece el equilibrio esencial. De este depósito de sustancia electrónica el cuerpo mental superior extrae la sustancia necesaria para cumplimentar rápidamente, en una forma visible y tangible, la respuesta a las llamadas hechas a nuestra poderosa presencia Yo Soy. Gran Director Divino Incito vivamente a cada uno de vosotros para que vigiléis vuestros sentimientos humanos. Es perfectamente justo y maravilloso ser bueno y amante hacia todos los que encontréis, pero guardaros de todo afecto demasiado particular porque es necesario guardar la gran calma y el sereno equilibrio en vuestros cuerpos emocionales, a fin de excluir las vibraciones destructivas. Mis bien amados, debéis saber que los vestidos que lleváis son sustancia y que se impregnan con las vibraciones de vuestros sentimientos y de vuestros pensamientos. De la misma manera, un día descubriréis que podéis dar inmediatamente no importa qué forma deseada a la sustancia de vuestra estructura atómica. Qué grande es la pertinaz ignorancia de la mente humana. Actualmente, tenéis en vosotros mismos lo que puede llegar a ser gran poder para el bien. Sin embargo, ello no será sino por el control consciente y constante de vosotros mismos y rehusando enérgicamente a vuestra mente humana el tener ni siquiera una opinión concerniente a lo que quiera que sea, es como podréis liberaros. Aquí está el secreto de la mayor victoria. No es por medio de palabras como puedo haceros sentir la importancia capital del control de sí mismo. Lo que debo hacer penetrar en vosotros es mi sentimiento propio de esta importancia. Es indispensable equilibrar los poderes acrecentados que pedís a vuestra presencia por un control más riguroso de vosotros mismos, faltando el cual os podríais encontrar de improvisto acorralados por las dificultades. Ahí tenéis la razón por la que hemos insistido y continuamos insistiendo tanto en la necesidad de control de sí mismo. Es inútil y peligroso tener incluso una opinión sobre los demás o sobre las circunstancias discordantes externas. Suficiente es examinar a los seres y las situaciones muy brevemente a fin de ver cómo es necesario tratarlos. No es el pensamiento fugitivo el que crea los daños, es el hecho de rumiar indefinidamente las circunstancias discordantes lo que os abre al ataque de las fuerzas siniestras, que no son sino creación humana. Si es necesario que discutáis un conjunto de circunstancias, determinad previamente que ningún sentimiento se registrará en vuestro cuerpo emocional. Desde el momento en que habéis tomado la determinación de entrar al servicio de la luz, todas las ataduras humanas han quedado efectivamente cortadas. Cuando lo humano está controlado es posible vivir en sociedad en una felicidad real y tranquila, pero en tanto que esto no se cumpla, las relaciones continúan siendo difíciles. De todas maneras no hay ley divina alguna que condene a quienquiera que sea a vivir en la discordia y la angustia. Toma vuestra libertad y sed felices. El Rayo de Luz Los rayos de luz electrónica pura brotan continuamente de la cabeza de nuestra poderosa presencia yo soy, representando su medio de acción, de creación perfecta en los planos cósmicos. Por él tú tienes tu cuerpo físico, vida y puedes moverte. La atención a la presencia hace aumentar la radiación y la energía intensificándolo y expandiéndolo. Así se inicia el proceso de aceleración electrónica y a su vez identifica las cualidades densas y negativas. Uno de los doce grandes rayos, el que atraviesa el corazón de nuestra presencia yo soy, foco del puro amor divino individualizado, proyecta de sí mismo la esencia de vida, la energía electrónica pura que da a nuestra forma física el poder de pensar, de sentir y de obrar. Sobre este rayo, inmediatamente por debajo de nuestro cuerpo electrónico, se encuentra el cuerpo mental superior, cuyo corazón se haya también protegido por la esfera de sustancia electrónica de color azul, que forma la esfera de protección alrededor del cuerpo causal y del cuerpo electrónico. Es el cuerpo del puro mental crístico, el cuerpo de nuestra inteligencia selectiva, discriminativa. En este estado de conciencia, conocemos lo que es perfección o imperfección, lo que es espiritual y divino, o humano e imperfecto. El cuerpo mental superior es un cuerpo de fuego blanco en el que no puede registrarse la imperfección. Él selecciona todas las aspiraciones y demandas, que vienen del yo exterior y no transmite la consciencia crística, sino lo que es puro y perfecto y conforme con el cumplimiento del plan divino de nuestra vida individual, y de la vida de nuestro planeta. Se le llama a veces ángel guardián, es nosotros mismos como consecuencia juzgándonos a cada instante y en cada acción particular. Este cuerpo está en una tasa vibratoria muy inferior a la tasa de vibración del cuerpo electrónico, pero superior al cuerpo atómico. Es un intermediario y común transformador entre la energía electrónica y la energía física o atómica. ¿Cómo actúa la sustancia luz en el cuerpo físico? Vuestra poderosa presencia yo soy, en su forma tangible de sustancia luz electrónica, se encuentra aproximadamente a 5 metros por encima de vuestro cuerpo físico, en los seres inarmónicos o poco evolucionados. Esta presencia está más alejada y puede incluso retirarse hasta 15 o 16 metros. Por el rayo que parte del corazón de la presencia, pasando por alto de la cabeza y anclándose en el corazón de la carne, recibe éste la energía luz, la esencia de vida, que le hace latir y permite al cuerpo físico tener la inteligencia necesaria para su actividad. Tan pronto como este rayo se retira, la forma física queda inerte y las facultades y el conjunto de los sentidos, aún estando en perfecto estado, no funcionan más. Porque la fuente de nuestra vida no está en la forma física, sino en la poderosa presencia yo soy. Jamás digas que toda tu divinidad está en tu corazón, porque sería entonces un ser físico manifestando la perfección, la inteligencia, el amor y la belleza. En realidad, un solo rayo de tu presencia divina desciende al corazón físico, prestando así su vida a la forma del yo externo cuyos elementos constitutivos le pertenecen. Solo la cabeza y el corazón de la estructura física están representados con luz blanca, nimbada de sustancia oro y rosa del amor divino, sugiriendo así que la corriente de pura esencia de vida divina no debe descender por debajo del centro del corazón, diafragma, sino remontar hacia el centro creador del cerebro. El resto del cuerpo de carne está sumido en una llama violeta, que sube desde los pies, atraviesa el cuerpo de deseos, el cuerpo mental inferior y se eleva bien alto por encima de la cabeza hasta su encuentro con el círculo electrónico azul que rodea el cuerpo de gloria y el corazón del cuerpo mental superior. Alrededor de este pilar de llama violeta se encuentra un tubo de luz blanca electrónica, descendiendo de las manos de la presencia crística, cerrándose bajo los pies del cuerpo físico y de un espesor de 30 centímetros. Este tubo constituye una protección impenetrable a toda imperfección de pensamiento, de sentimiento o de acción, porque tiene su luz blanca la más elevada tasa vibratoria en manifestación y no puede penetrarle cualquier imperfección que represente una tasa vibratoria inferior. Debemos pedir a nuestra poderosa presencia yo soy que nos envuelva en este tubo de luz electrónica, con el fin de aislarnos de la discordia y de la destrucción del mundo exterior de creación humana. La llama violeta que llena el interior del pilar en el tubo es la representación sensible de la actividad del amor divino en su misericordia, es la gracia, es el perdón. La luz electrónica en la tasa de vibración que llamamos violeta tiene por efecto alzar la tasa vibratoria de toda sustancia que atraviese eliminando así lo que es impuro o de vibración lenta, consumiéndolo instantáneamente y permitiendo así a la energía liberada volver al depósito de sustancia y de energía luz universal. En mi alrededor de nuestro cuerpo físico se encuentra toda la acumulación de sustancia descalificada que hemos generado en esta y anteriores vidas. Nuestra alma es la que debe ser salvada. Todos estamos obligados por la ley cósmica a purificar la energía empleada en las creaciones imperfectas presentes y pasadas. Por ello, debemos llamar a nuestra poderosa presencia YO SOY en acción para que cargue o active la llama violeta en nuestra acumulación discordante, liberando esta energía por su acción purificadora y liberándonos así de las limitaciones de que estamos rodeados por nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros sentimientos y nuestras acciones imperfectas, que constituyen otro tanto de energía descalificada, vibrando en nosotros y alrededor de nosotros. Cuando la atención comienza a dirigirse firmemente hacia la poderosa presencia YO SOY, el rayo de energía luz que viene del corazón de la presencia se intensifica, la circulación de luz en el cuerpo es más activa y los electrones responden a la radiación acrecentada. Desde este momento, el proceso de la ascensión ha comenzado. Se impone el empleo de la llama violeta consumidora. Ella es la manifestación del invencible amor misericordioso, del poder purificador, del amor sagrado, del fuego sagrado destinado a la tierra, la gracia acordada por la autoridad del gran sol central, que permite purificar la tierra y la humanidad armoniosamente y de una manera permanente. Cada vida es una ocasión de reintegrar a su pureza original la energía divina que hemos descalificado por nuestros errores pasados y presentes. Llamando dinámicamente a nuestra poderosa presencia YO SOY en acción, pidiéndole que pase la llama violeta consumidora por esta acumulación discordante, podemos elevar la tasa vibratoria de esta energía, transmutando y esterilizando toda creación humana imperfecta, liberándonos así de la rueda de los renacimientos de la carne. Durante el período transitorio de la purificación, es indispensable hacer llamadas a la poderosa presencia YO SOY, a fin de que nos envuelva con el tubo de luz electrónica, aislándonos del medio exterior, de su destrucción, de sus sugestiones hipnóticas, de sus vibraciones de todos los órdenes que vienen de la mente y de los sentimientos interiores de toda la humanidad. Este aislamiento no solamente nos protege, sino que aumenta nuestra receptividad con respecto a las directivas de nuestro cuerpo mental superior. Evitamos así añadir energía descalificada a la acumulación existente. Fue nuestro bien amado Maestro Jesucristo el que dio el ejemplo público de la ascensión, pero millares de seres han ganado semejante victoria y han cumplido en privado la gran obra de transmutación de lo humano en lo divino. Por encima de la colina de Betania en Palestina, fue donde Jesús creó el registro etérico de la ascensión, infundiéndole su amor divino, calificándolo como un imán que obrará sobre la atención de toda la humanidad, hasta el cumplimiento de la ascensión de todos y de la Tierra misma. El cuerpo receptor. Forma humana. Es el alma humana evolucionando en la materia. Los cuatro cuerpos inferiores. El etérico, el mental, el emocional y el físico. El rayo de energía electrónica, o pura esencia de vida divina, que viene del corazón de nuestra presencia yo soy, y pasando por el corazón del cuerpo mental superior, penetra por lo alto de la cabeza, a través del cerebro y de la garganta, para arraigar en el corazón físico. Forma aquí una triple llama, rosa a la izquierda, oro en el centro y azul a la derecha. Es la llama espontánea individualizada. Dios en acción en nosotros en el plano físico por el amor, la sabiduría y el poder en perfecto equilibrio. Los seres que reciben comunicación de la presencia mágica y de la explicación presente deben considerar que es posible para ellos realizar su ascensión con el presente cuerpo. El primer paso consiste en el empleo intensivo de la llama violeta consumidora. Una gran paz y armonía vendrán al ser, permitiendo recibir las directivas divinas para una vida constructiva. Contemplando frecuentemente la poderosa presencia yo soy, su radiación de perfección se fotografía en las células de nuestra estructura física y se difunde sobre nuestro ambiente y nuestros asuntos. Muy pronto sabremos por experiencia personal que nuestra presencia yo soy es un ser real, tangible, que nos inunda con su puro amor, nos guía con sabiduría, nos protege con todo poder. Nuestra atención irá cada día más fácilmente hacia el corazón de nuestra bien amada presencia yo soy, y su perfección se manifestará naturalmente en nuestra vida. Nuestras inquietudes y nuestros problemas se disiparán, porque son parásitos que viven de nuestra propia energía vital, deslizándose en aquellos por nuestra atención. El tubo de luz se hará cada día más impenetrable, manteniéndonos invisibles e invulnerables a todo lo que no venga de nuestra presencia yo soy. El estudio de los vídeos de instrucciones recibidos de los Maestros Ascendidos, será nuestro descanso y nuestro único alimento espiritual. Por el empleo de las llamadas simples, de transmutación de la llama violeta consumidora y la recarga, entraremos rápidamente en una vibración tan alta, que nos será posible mantener permanentemente el contacto consciente con nuestra divinidad, permitiéndole manifestar su perfección en nosotros y alrededor nuestro. Hijos de Dios, viviremos sobre la tierra purificada como dioses, cumpliendo su voluntad divina, manifestando su gloria y la victoria de todos los Maestros Ascendidos. Oh, poderoso yo soy. Que así sea. Muchas gracias por vuestra atención mis amados. Quiero compartir con vosotros este nuevo canal de Youtube, donde seguiremos creando y subiendo nuevos vídeos yo soy. Así tendréis la opción de seguir enseñanzas parecidas en dos canales a la vez. Para poder encontrar el nuevo canal la primera opción es escribir en el buscador de Youtube, Ismael IsmaVision. Y la segunda opción es hacer clic con el ratón en este enlace que va a aparecer ahora mismo, y él os llevará al nuevo canal. Entrar a ver los nuevos vídeos, y os suscribir si os gusta. Muchas gracias por vuestro amor.